Nadie ocupa ya, que mi alma tu lugar, y mi muerte Nadie ocupa, que mi alma tu lugar Nadie ocupa, que mi alma tu lugar, y mi muerte Nadie ocupa, que mi alma tu lugar, y mi muerte Nadie ocupa, que mi alma tu lugar ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!